Saludo especial para quienes nos ven en www.lenteregional.com En Florencia y en Caquetá hay tres niveles de riesgo durante este invierno, los vendavales, las inundaciones y los deslizamientos. Precisamente por eso me acompaña a esta hora el coordinador del Comité Departamental de Atención del Riesgo, Gustavo Ortega. A él los saludamos y le preguntamos cuál es la emergencia que podría registrarse en la capital de Caquetá frente a los hechos ocurridos en Mocoa. Bueno, teniendo en cuenta las difíciles situaciones en que está el departamento por diferentes afluentes grandes que tiene, especialmente su capital, donde los urca el río Hacha, la quebrada de la Sardina, la quebrada de la Perdiz, donde nos ha presentado y dejado grandes situaciones calamitosas, con damnificados y tristemente personas fallecidas, pues hemos venido haciendo un plan de contingencia y un plan de acción para socializarlo con la comunidad a fin de evitar en futuros, por desbordamiento de estos afluentes, tener calamidades y tener desastres grandes que puedan repercuir en la comunidad ribereña de estos afluentes. ¿La falla de Jericó es o no un riesgo para Florencia? No, descartado absolutamente, hablaba con el ingeniero Williams, está haciendo una obra de mitigación allá dando el cumplimiento a un fallo, la falla de Jericó no es riesgo para Florencia, tenemos otras fallas más críticas que son de atención, como son deslizamientos y son desbordamiento de los afluentes y otros sitios. ¿Cómo es la situación en los municipios a nivel de riesgo durante este invierno? Bueno, se ha venido solicitando a los señores alcaldes que estemos muy pendientes de los principales afluentes, teniendo en cuenta que los principales, casi el 80% de los municipios están surcados por grandes afluentes como San Vicente, el río Caguán, Puerto Rico, el río Guayas, Cartagena, el río Caguán, Doncello, el río Doncello, Curillo, Solano, Solita, por el río Caquetá, Florencia, por el otro afluente, Hacha, Sardina, Perdiz y municipios de Milán, por el río Orteguaza, que tengan sus planes de contingencia activos socializados a fin de evitar situaciones críticas y calamitosas en el departamento y cada uno de sus municipios. Finalmente, doctor Gustavo, ¿cuál es el nivel de alerta en el que se encuentran ahorita las autoridades del departamento? Bueno, hemos tenido que en el momento por la lluvia que se vienen presentando un nivel de alerta, estamos en una alerta amarilla monitoreando todos los sitios por deslizamiento con los organismos de socorro, el batallón y los sitios críticos por desbordamiento de los afluentes. Gracias al doctor Gustavo Ortega. Y pues la situación en los municipios es la siguiente, están en alerta roja los municipios, por inundación en Solita, Solano, Milán, Valparaíso, San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Cartagena del Chairá, Florencia y Curillo, por deslizamientos de tierra que se puedan presentar en Cartagena del Chairá, San Vicente, San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Morelia en la zona rural, Puerto Rico, El Paujil, Doncello y nuevamente Florencia. Y finalmente por vendavales, afectación por los fuertes vientos en San Vicente del Caguán, San José del Fragua, Solita, Belén, Curillo y Florencia. La capital de Caquetá puede estar siendo afectada por estas tres situaciones en este invierno, así que las autoridades están en alerta para estar pendientes de que no ocurran desastres. Esta es la información que tenemos, recuerde seguirnos en nuestra fanpage Lente Regional y además en nuestro canal de YouTube Lente Regional, nuestro Twitter, arroba lente R mayúscula TV. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.